Muy buenos días a toda la afición de HippicosEnLínea.com Nos conseguimos con David Regalado, uno de los jóvenes aprendices entrenadores Bueno, ya entrenador, abriéndose paso en este difícil medio del hipódromo La Rinconada, esta semana con muy buena oportunidad, con tres ejemplares Vamos para que la gente de HippicosEnLínea, un placer tenerte por aquí De verdad, agradecido de tu tiempo Las puertas de HippicosEnLínea, como siempre le decimos a toda nuestra gente Que nos sigue por aquí, están abiertas Y bueno, David, ¿qué hablas de tus tres presentados para este fin de semana en La Rinconada? Bueno, buenos días, ante todo, corro tres caballitos con bastante chance El primero, el día sábado, el caballo Kirchazán Un caballo que yo la verdad he corrido muy bien Ya creo que está de turno, su máximo rival va a ser el caballo Rey Romano Pero creo que es uno para uno Ok, la velocidad entre los dos caballos Correcto, vamos a ver cuál aguanta El día domingo corro, la llevo a la máquina Una Ivo que yo le tengo un buen concepto de que debutó Ha tenido muchos problemas Vamos a ver, yo creo que va a mejorar bastante La hemos visto mejorar bastante Sí, le puse una gringo y la Ivo se ha visto muy bien Y después corre mi Mostacilla Una Ivo que también está de turno Creo que si hay un poquitico de suerte Entre Kirchazán y mi Mostacilla Creo que está en primer triunfo Bueno, esperemos que este fin de semana con la entrevista también de la suerte La veamos cruzando la raya Sobre todo yo creo que va a ser que esa lleva mi Mostacilla Que la veo inmensa esta semana Le gusta estar su entrenador David Regalado De verdad, agradecido de tu tiempo Bueno, deseándote la mayor de la suerte Por aquí por Ipicos en Línea Y tu despedida para toda esa gente que te sigue por ahí Que tengan mucha suerte a todos Que tengan mucha suerte Ganen carreras, ganen Dinero porque lleguen a su casa Ahí tienen pues David Regalado Hermes Gudiño Como siempre Sembrando el Bonipismo